El balón largo que queda justamente para que saque el conjunto de Wanderse a los 15 minutos, a los 15. Ya recupera nuevamente Fonseca, lucha Hernández, va Roland, sale García. Debe pegarle Silveira con el pie, saca ante la presión de Roland y también de Rezo. Sobre la mitad del campo, no podía ahora nuevamente, quedó para Hernández que le puede pegar. Va a buscar a Bentancur, entra para Roland, penal. Penal, lo bajaron a Diego Roland dentro del área. Penal, penal para Peñarol, penal para Peñarol, dice Daniel Rodríguez, sentido al 21, que está teniendo buenos minutos. Y acá, en un trámite que empezó a tener a Peñarol volcado la ofensiva con un Wander muy retrasado. Pierde la pelota en la salida del Bohemio, hace un enganche Lucas Hernández para sacarse a un jugador de encima. Mete una pelota pifiada hacia el área, la va a buscar Diego Roland y cometen un horror en la protección. Juan Acosta, llevándose la pierna, el futbolista de Peñarol, clarísimo el penal y con Daniel Rodríguez al lado. Nada para cuestionar, no necesitan repasarla en el bar. Acá se va a venir el penal para Peñarol. Se va a venir el penal para el conjunto, Urinegro. ¿Viste algo diferente, Eduard? Sobre si hay penal o no. Era clarísimo el penal, que no necesitaban ir al bar. Sí, bueno, perfecto. No, porque se come la pierna, le pega derecho a la pierna. Se queda muy sentido, Roland, ¿eh? Y la falta desde atrás, justamente. Se va a venir la orden. Viene la orden y viene el cabeza Rodríguez. ¡Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol el cabeza. El cabeza Rodríguez con el toque, una caricia. Las piernas de Silveira que no pudieron impedir que sea gol a favor de Peñarol. El número ocho. El número ocho, Sebastián. Cerebro cabeza Rodríguez para que Peñarol gane. Un gol contra cero de Wanderse los 16. Y cuando estás derechito, no hay manera de que se cambie la forma en la que estás avanzando. Patea Sebastián Rodríguez al medio del arco. El arquero opta por lanzarse hacia la izquierda, pero deja su pierna muy bien estirada. Mauro Silveira le pega el balón con la pierna, pero el pique lo termina traicionando. Pica en el césped y se va para dentro del arco. Se pone en ventaja Peñarol, que había logrado forzar en los últimos minutos un posicionamiento de Wander muy retrasado. Y el penal es clarísimo, nada para cuestionar. Con el penal, Sebastián Rodríguez pone el marcador 1 a 0 a favor de Carbonero. Vamos que vamos. El fútbol país. Hay tiro libre, tiro libre para Wanderse. Atentos que va a meter la pelota sobre el área. Espera Camargo, espera García, espera. También el futbolista Fonseca va al centro de Nicolás para Matías. El que saca Serrán Menos se va a buscar y ganó. Ahora Valentín Rodríguez no pudo controlar eso. Esto le permite quedarse con el balón. Veilio, Veilio para Rolón, enganchó. Dejó a Milán, sigue Rolón, Rolón para el barracín estabilitado. Pisa al área, pisa al área, pisa al área. Adentro, gol. Gol. Fonseca. Gol. De Wanderse Matías Fonseca. Era una buena jugada bohemia, machacaba, pellizcaba, decía el comentarista, hasta que finalmente convirtió ese golpe de lockout para que aparezca Fonseca. Una vez más al estilo Daniel dentro del área. Empata Wanderse a Peñarol aquí en el campeón del siglo 1 a 1 a los 23. Y esto premia un poco a la insistencia, porque empezaste a ir, te fuiste, dos veces te capaste por la banda, probaste desde afuera, sin resultado. Hubo combinaciones en tres cuartos de cancha, ya más incisivas, hasta que al final aparece una jugada. No te podías equivocar en todas. Y en esta guanda no se equivoca y la elaboración es muy buena. Se escapan de tres jugadores de Peñarol. Pelotas bien filtradas para el pique de Albarracín, que levanta la cabeza y espera. Va mirando qué posición iba a ocupar Matías Fonseca. Lo ve llegar, pone la pelota, se duermen los dos zagueros de Peñarol. Se quedan mirando el balón y no al jugador. Y bueno, culminación de Fonseca ante la estática actuación del fondo de Peñarol. Empata Wander, quería, machucaba un poquitito, hasta que al final pegó. Vamos que vamos, en Fútbol País.